El ogro hambriento. Por cierto, érase una vez una catapulta. Isla Termita había sido reducida a ruinas, pero el mal saqueador todavía no había terminado con su tour de la destrucción internacional. Su siguiente actuación estaba prevista en la acogedora ciudad de Serenidad. El ejército del mal devastador desembarcó muy cerca de allí. El mal escéptico, sobre toda forma de vida, había dejado Isla Termita atrás y había desembarcado muy cerca de la tranquila ciudad de Serenidad. Serenidad era una ciudad apacible, conocida sobre todo por ser la mayor exportadora armamentística del mundo. En sí mismo esto no era una contradicción. Pues aunque Serenidad era un lugar muy tranquilo, en el mundo siempre había alguien que necesitaba armas. Y los tranquilos y pacíficos habitantes de Serenidad siempre estaban encantados de suministrar instrumentos de muerte a otros, incluyendo a los ejércitos del mal solvente por el precio adecuado. No obstante, esta sería su perdición, pues el mal destructor no tenía intención de permitir que nadie suministrase armas a sus enemigos. Por ello, el destino de Serenidad estaba sellado. Pero hay un ejército enorme en Serenidad que no parece nada sereno. Probablemente suponga un problema. Por otro lado, había varias armerías cerca de Serenidad que guardaban armas de asedio. Resultarían bastante útiles para... reducir a aquel ejército tan grande. Una idea excelente. Vamos perros rabiosos, capturad las armerías. Luego iremos a hacerle a la buena gente de Serenidad una demostración de sus propios productos. Lo llamaremos Publicidad Dirigida. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Sus nimios han descubierto un nido de dragón. ¡Vamos! 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 ¡Hoy es el día de la paga! ¡Gracias! 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 La gente de Serenidad estaba preocupada. Aunque como comerciantes de armas estaban acostumbrados a negociar con las criaturas más asquerosas, tener al ejército del mal repugnante a sus puertas resultaba perturbador. Así que enviaron un destacamento a... Disuadir discretamente a los nuevos visitantes de acomodarse allí. Obviamente, no contaban con la insidiosa máquina asesina que el mal astuto había construido en su mazmorra. Han entrado enemigos en la mazmorra! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Volveré! ¡Gracias! ¡Han entrado enemigos en la mazmorra! ¡Día de la paga! ¡Están atacando el salón del trono! ¡Gracias! 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 ¡Han entrado enemigos en la mazmorra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy es el día de la paga! ¡Hay enemigos en la mazmorra! ¡Muerte a los hermos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hai enemigos en la mazmorra! ¡Hai triunfar! ¡Gracias! 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 ¡Hacen enemigos en la mazmorra! ¡Suscríbete! 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 ¡Día de la paga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sus niños han desenterrado una nueva sala. ¡Ah! 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 ¡Día de la paga! ¡Dios, soy yo! ¡Dios, soy yo! ¡Dios, soy yo! ¡Han entrado enemigos en la mazmorra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Han entrado enemigos en la mazmorra! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay enemigos en la mazmorra! ¡Hoy es el día de la pana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No hay enemigos en la mazmorra! ¡Suscríbete! ¡No hay enemigos en la mazmorra! ¡Suscríbete! 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 ¡Han entrado enemigos en la mazmorra! ¡Gracias! 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 ¡Hoy es el día de la paga! ¡Gracias! 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 ¡Recorro! Hora de sacar la bas... ¡Han entrado enemigos en la mazmorra! ¡No! 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 ¡Tú! ¡Maldiene de aquí! ¡Oh! Ok. El mal imparable había tomado la armería oriental y había capturado una catapulta. ¡Día de la paga! ¡Ah! ¿Una catapulta? ¡Excelente! Podemos sembrar el caos y la destrucción. ¿Cómo funciona este cacharro? Aquella era una de esas catapultas nuevas con modo apunta y dispara. Se podían disparar automáticamente sin necesidad de dotación. Un sistema de lo más cómodo, la verdad. Pulsa el botón apropiado, selecciona el objetivo, desígnalo y listo. ¡Disparo de catapulta! ¡Dame el poder! ¡Eso impacto fue recompensado por sonoros bebidos y el crujir de huesos! ¡Excelente! ¡El mal avaricioso había tomado la armería y ahora tenía en sus garras una nueva acta de asedio. ¡Excelente! Deberíamos probarla en cuanto sea posible. ¡Afora de catapulta! ¡No! Han entrado enemigos en la mazmorra. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! 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 Día de la paga 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 Los hermanos cayeron sobre serenidad, diezmando a los defensores. Aunque de primeras estaban desequisos, la falta de alternativas los llevó a luchar contra los invasores. Se arrepentirán de eso. Destruidlos, sacadles los ojos, pellizcadles la nariz, hacedles cortes de manga. Hora de morir para el enemigo. Los defensores de serenidad estaban visiblemente atrapados. El ejército ya no era más que una sombra de lo que era. Hay que hacer el rocaculso en las catapultas. Vale, no tendremos mejor momento para atacar. Seguidme, criaturas malignas. ¡Por mí! Quiero decir, por el mal despiadado. Haced los pedacitos, saquead y prendedle fuego a todo. ¡Tiradles de los calzoncillos! ¡Otra de ellos! ¡Alme! ¡No! 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 Serenidad había sido arrasada hasta los cimientos El ejército del mal destructor había hecho una gran labor El mal hostil lloró la pérdida de su antigua proveedora de armas y luego se encogió de hombros Le encontraría un nuevo vendedor por ahí Talia le ordenó al ejército que marchara en dirección norte, hacia la costa ¿Por qué? Bueno, todavía no queremos revelarlo Exacto, prosigamos ¡Vamos! ¿Qué ha pasado con tu lado bueno? Pues no lo sé, es una buena pregunta Pero resulta revigorizante cuando se está calladita, ¿verdad? Pues la verdad que sí Y así, el ejército del mal malvado marchó una vez más El ogro hambriento Por cierto, ¿qué pasaba con tu lado bueno?